¡Aplausos! Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los he hecho a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trance aún tan solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora soplo el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo la cuesta que me lleve a tu casa Ya no vuelve de mi perro junto a la candela En los vértices del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro y que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando no tengo barca, remos ni guitarras Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo En los valles me pierdo Cuando el mar quedó lejos hace tiempo ¡Vete!